Hola amantes de la naturaleza, jardineros y jardineras, bienvenidos a un nuevo video en Planeta Jardín. Te saluda Nicolás y espero que te encuentres muy bien. En el día de hoy les traigo un tip, un consejo para tus plantas, para que las cuides de una plaga que es muy común que aparezca en jardines, en cultivos de huerta y en plantas de flor. Estamos hablando de unos pequeños insectos llamados pulgones, que se alimentan directamente de la savia de los tallos y de los brotes y hojas tiernas. Es muy importante aprender a erradicar esta plaga rápidamente, ya que pueden destruir tus cultivos, tus plantas y también transmitirles enfermedades y virus. Pueden ser hasta nocivos para la salud para nosotros mismos. Entonces el día de hoy te enseñaré cómo combatir los pulgones de una forma muy sencilla, natural y sobre todo con un insecticida que lo podemos utilizar inmediatamente y lo preparamos, sin esperar ni dejarlo en reposo. Esta plaga viene de distintos colores, pueden ser negros, blancos, amarillos, rojos, grises, verdes. Vienen de toda la gama de colores y se reproducen muy rápido. Por eso es imprescindible que actuemos cuanto antes apenas identificamos estas pequeñas plagas. Sobre todo se van a ver mucho en cultivos de huerta, por ejemplo en los tallos de los tomates, que tienen como pelitos blancos, se sitúan mucho esta plaga. También en los brotes nuevos de los pimientos, en repollos, col, en las habas. También en plantas de flor como rosales, azaleas. Es muy común verlos en estos cultivos. Lo único que necesitaremos para combatirlos es mandarina, naranja o limón. Tiene en la cáscara un componente llamado limoneno, entre otros compuestos químicos naturales, que actúan como insecticida y barrera de insectos natural. Lo principal que debemos hacer una vez que detectamos la plaga, es principalmente con un algodón o servilleta, le untamos un poco de alcohol y limpiamos los tallos, que es donde generalmente se sitúan, y algunas de las hojas jóvenes. Esta tarea es hacerlo con mucho cuidado y en horarios donde no estén expuestas a un sol fuerte. Y luego debemos elegir si mandarina, naranja o limón, también pueden ser combinadas. Y utilizaremos una por cada 500 mililitros de agua. Lo único que debemos hacer aquí es retirar sus cáscaras, hervirlas a fuego durante 15 a 20 minutos y luego filtrar el resultado. Ese sería el insecticida, pero todavía no está terminado. Hay que agregarle un plus para hacerlo más fuerte y efectivo y también para que dure más tiempo. Y si te gusta todo el contenido de plantas, huerta y naturaleza en general, te invito a que seas parte de la familia de Planeta Jardín. Lo único que debes hacer es suscribirte, activar las notificaciones y también dejar un comentario debajo si tenés algún problema con este tipo de plagas. El resultado, como observamos, tiene un color bastante particular. Mediano amarillo, mediano naranja. Lo colocaremos en un rociador. Como este rociador tiene 500 mililitros, solamente utilizaré una naranja. Pero si es más grande, recordá utilizar más cantidad para que sea efectivo. Y a este preparado natural, lo único que resta hacerle para aumentar sus efectos y que sea más duradero, es agregarle un 5% aproximadamente de alcohol. Puede ser un alcohol etílico, se consigue muy fácil en farmacias. Si te pasas por un poco, no pasa nada. Bueno, y una vez que tenemos el preparado, no es necesario dejarlo reposar ni nada por el estilo. Se puede utilizar inmediatamente. Y ahora veremos cómo lo podemos utilizar correctamente para obtener los mejores resultados. Y cada cuánto tiempo. Y también recordarles que existen depredadores naturales, como por ejemplo la famosa vaquita de San Antonio. Que es el principal enemigo de los pulgones. Se alimenta básicamente de ese insecto. Así que si aparece uno por tus plantas, agradecele a la madre naturaleza porque estás bendecido. En este caso que es muy común, también se sitúan en el embés de las hojas. Y no solo en los tallos y en los brotes tiernos. Entonces aplicamos el insecticida con mucha fuerza. Mojamos toda la planta, tanto en el embés como en el centro. Y este proceso lo repetiremos todos los días hasta que veamos que se ha reducido la población. Ya que al ser orgánico, su duración no es tan larga como si usaríamos un insecticida químico. Entonces este proceso no daña la planta. Y aproximadamente en 3 o 4 días ya tendría que estar solucionado el problema. Bueno, la verdad que estoy muy contento con el resultado. Ya que es un preparado económico, natural y muy potente que te va a ayudar mucho para combatir a esta plaga. Y también a otras, como por ejemplo la mosca blanca y la cochinilla, ya que son de la misma familia. También, si no tenés alcohol, podés utilizar vinagre. Cumple la misma función, la de potenciar y hacer más duradero al preparado. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Ahora sí que estás más que preparado o preparada para combatir esta plaga. Por si aún no te ha tocado, el día en que te toque, ya que a todas las plantas les afecta esta peligrosa plaga, ya sabés cómo combatirla. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima edición, si Dios quiere. ¡Adiós!